El cómico y actor Pete Davidson y Chase Wewandars habrían roto tras un año de relación. El cómico y actor Pete Davidson habría vuelto a la soltería. El que fuera prometido de Ariana Grande y, posteriormente, novio de Kim Kardashian habría puesto fin a su relación sentimental con la joven actriz Chase Wewandars, tras un año de discreto romance. Se desconocen las causas concretas de la ruptura, ya que fuentes de su entorno se han limitado a confirmar la noticia y aclarar que el intérprete se encuentra muy bien. Está soltero otra vez. Ha estado haciendo cosas y se encuentra muy bien, ha indicado un informante a la revista People. Hay que recordar que el artista, de 29 años, lleva varios meses inmerso en un tratamiento intensivo para lidiar con un brote de depresión y demás síntomas derivados del síndrome post-traumático que padece desde su adolescencia. Es prematuro apuntar a este nuevo bache en su salud mental como uno de los factores que habrían influido en su ruptura con One Dars, de 27 años. Los dos enamorados se conocieron en el rodaje de la película Body's 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 el año pasado y, desde entonces, han tratado de mantener un perfil mediático muy bajo. Nada que ver con los muy publicitados romances que mantuvo previamente Davidson, quien también conquistó a mujeres tan famosas como la actriz Kate Beckinsale, con quien compartió un apasionado beso en medio de un concurrido partido de la NBA, o la modelo Emily Ratajkowski. Desafortunadamente, Pete Davidson y Chase Wewanders no han podido pasar desapercibidos en la medida en la que ellos querían. El pasado mes de marzo, la pareja sufrió un accidente de tráfico a las afueras de Los Ángeles y el coche en el que viajaban, manejado por el actor, acabó empotrado en el muro de una casa del exclusivo barrio de Beverly Hills. No hubo que lamentar daños personales, pero la vivienda tuvo que ser demolida y al intérprete se le imputó un delito de conducción temeraria.